Juan José, amigos, es un placer saludarles. En esta ocasión queremos comentarles a ustedes una obra que se está realizando en el municipio de Guandacareo. La calle principal, la calle 16 de septiembre, por mucho tiempo ha funcionado y era una de las principales. Y digo era porque ahora ya hay otros accesos dentro de este municipio que se han logrado gracias a las gestiones de los diferentes presidentes municipales. Pero actualmente la presidenta municipal, C.L. Guzmán, ha realizado la gestión para que esta calle pueda ser nuevamente pavimentada con concreto hidráulico, que se ponga el agua potable y el drenaje con nueva tubería. Y esto, bueno, viene a beneficiar obviamente a todas las familias que viven en esta calle 16 de septiembre, pero también a todas las personas que tienen la necesidad de pasar por el municipio de Guandacareo, ya que esta calle era precisamente la de acceso de paso del municipio de Guandacareo. De tal manera que esperan que en cerca de tres meses esta obra ya esté concluida, han iniciado los trabajos, la presidenta dio el banderazo y pide obviamente la comprensión de toda la población y de los pacientes de este municipio. Desde el Bajío Michoacano, informa Perla Marina Espíndola.